¡Hola! Aunque ya sabéis que bueno, suelo responder los comentarios, últimamente no he tenido tanto tiempo como para hacerlo Antes de nada quería decir que habéis repetido en multitud de ocasiones algunas preguntas Así que las responderé porque son como las que más gente se pregunta Y que después que ha habido bastantes así que he tenido que hacer una selección Porque si no, ya sabéis que me enrollo muchísimo hablando en los vídeos y si no pues nos quedamos hasta mañana La primera pregunta que voy a responder es la que más me habéis hecho Y es que es este libro de aquí, es After, habéis preguntado un montón por él, está escrito por Anatol Y creo, creo que la mayoría de vosotros lo conocéis y que os resulta raro porque estáis acostumbrados a ver esta versión de aquí Que os dejaré una foto por ahí, y que es la versión española Bien, yo cuando quise leer After, yo me apetecía comprarle un papel en español porque ya me sabía la historia Como me apetecía leer en inglés algún libro, dije mira ya que me quiero comprar After, me lo compro así Y otra pregunta que me habéis hecho mucho es si Claudia Hale es mi nombre real Claudia sí, pero Hale el apellido no Hale viene de Shannon Hale, de mi escritora favorita Estaba buscando un nombre para el canal y dije a ver qué tal queda con esto Y pues así quedó No es Hale por nada de Teen Wolf que me habéis dicho muchos Y ahora ya empiezo con las preguntas que he seleccionado Que pues son dudas que habéis tenido cada uno de vosotros ¿Qué te inspiró a subir vídeos a Youtube? Yo empecé a ver Youtube... Mira, no os voy a contar esta historia porque es que es muy largo Un día os hablaré de los youtubers que veo, de cómo empecé a seguir a los youtubers y tal, tal, tal Pero bueno, desde 2012 había estado viendo un montón de tipos de youtubers distintos Y a mí me encantaba este mundillo Pero ¿qué sucedía? Que yo seguía youtubers pues del tipo, yo que sé, ingleses de estos de vlogs O algunas de moda O vídeos de estos en plan de inspiración Y a mí me gustaba mucho lo que veía Pero no me veía subiendo hauls todos los meses Porque tampoco es que compré ahí una cantidad de ropa todos los meses Guau, increíble No veía que mi vida fuese tan de hacer cosas distintas Como los youtubers que hacen vlogs que solo se dedican a Youtube Entonces pues pueden hacer un montón de cosas Entonces tampoco iba a hacer un canal de vlogs Y bueno, cuando descubrí los booktubers Y cuando empezó a picar el gusanillo por ¿Qué pasaría si yo fuese booktuber? Pues fue eso de Siempre me ha encantado leer Siempre me ha encantado compartir mis opiniones sobre lo que leo Decidí crear el canal para mostrarle a todas aquellas personas que me quisiesen seguir Pues todo esto de mis opiniones sobre libros ¿Cómo eliges cuál será tu próxima lectura? Aquí influyen dos factores, por así llamarlos El primer factor es que sea Obligación o de obligación entre comillas Hay dos casos El primero es porque es una lectura obligatoria del instituto Entonces pues ahí no he decidido nada Sino que me toca leerlo y ya está Obligación entre comillas Porque es un libro que yo le he pedido a una editorial O que una editorial me ha querido enviar No te dicen Mira, tienes que leerlo en X semanas Y luego hacer el vídeo Pero obviamente pues te vas dando cuenta De que tienes un tiempo X para leerlo Porque tampoco te vas a pegar ahí meses y no subir la reseña Entonces según este factor de obligación Pues siempre elegiré por encima de otros libros leer estos Pero si no tengo nada de editorial O no tengo nada del instituto que leer Pues lo elijo según las opiniones que yo haya escuchado Por ejemplo de booktubers O de amigos míos O de gente que vea por los blogs Hablando de un libro que le ha gustado mucho Pues siempre me río por esas opiniones Porque me empieza a picar la curiosidad En plan vaya pues mucha gente está leyendo este libro Y mucha gente dice que es bueno Pues a ver Y si no pues nada Voy a una librería Tranquilamente Empiezo a leer de qué va cada libro Que me llame la atención Y al final pues me decanto por uno ¿Cuál es tu grupo favorito de música? Si me lo hubieseis preguntado hace un año o dos La respuesta habría sido bastante sencilla Porque bueno pues estaba clarísimo Cuál era mi grupo favorito Pero actualmente Escucho tal cantidad de grupos Pero tal cantidad Que es que A ver decidirme por uno A ver Os puedo decir que The 1975 Coldplay Nirvana Y Paramore Esos son los cuatro grupos que más escucho Así que bueno Supongo que esos cuatro Son mis grupos favoritos ahora Y a ver elegir uno Es que elegir uno Coldplay a lo mejor No lo sé No lo sé Me da rabia Porque es que seguro Que me estoy dejando alguno Porque claro Me gustan tantos Que es que En fin ¿Cuál es tu libro favorito? A ver Mi libro favorito es La princesa que hablaba con el viento Lo único que Hace ya Que me lo releí Un año por lo menos Pero supongo que Seguirá siendo mi libro favorito Me lo leí por primera vez Yo que sé Cuando tenía Once Doce años No sé Y ha sido mi libro favorito hasta ahora De momento Ninguno lo ha desbancado Pero está bastante empatado Con el libro de La sombra del viento ¿Cuál es tu canción favorita? Voy a hacer el Twenty songs tag Pero vamos Segurísimo Porque es que yo aquí Tengo para hablar de música Para rato A ver Mi canción favorita Actual Os voy a decir la de ahora Porque igual me preguntáis Al mes que viene Y ya ha cambiado O me preguntáis Hace un mes Y era distinta Actualmente Es la canción de Heaven De Troy Sivan No sé Es una canción preciosa He tenido la suerte De poder escucharla en directo Así que Esa ¿Con qué cámara grabas? Grabo con la Canon 700D Y me encanta ¿No poder ver nunca más una película? ¿O no poder leer ningún libro nunca más? A ver Dos de las cosas que más me gustan en este mundo Son las películas y los libros Ahora me dicen Nunca más vas a poder ver libros Ver libros Ahora me dicen Mira Claudia Nunca más vas a poder ver una película Y yo me quedaría en plan No, no puede ser O me dicen Mira Claudia Nunca más vas a poder leer un libro Y es que me quedaría igual Necesito ambas cosas en mi vida No puedo elegir Es que Esta pregunta ha sido mala idea No hay una cosa que diga Mira esto me gusta muchísimo más Es que yo creo que están empatadas Entonces En algunos momentos Me apetece más leer un libro Y en algunos momentos Me apetece más ver una película Pero Imaginarme El resto de mi vida Sin poder hacer una de estas dos cosas Es muy difícil Luego está una pregunta común Entre mis amigas Martus y Martita Que dicen Que cuando van a aparecer En una colaboración En el canal Y bueno pues La respuesta es Que venga Penséis vosotras Que queréis hacer en mi canal Así que venga Si queréis salir Proponedme cosas Chicas Proponedme cosas ¿Con qué escritor Te gustaría coescribir un libro Y por qué? A ver Partiendo de que yo creo Que tendría que ser Un autor español Porque por el tema del idioma Creo que nos entenderíamos mejor Pues Hay tantos Escriptores españoles Buenos Voy a decir Carlos Ruiz Zafón Porque he escrito La sombra del viento Y me encanta ese libro Al final habrá vídeos mensuales Con tu hermana Nuria Es algo en lo que tenemos Que trabajar las dos Porque bueno pues Tenemos un montón de exámenes Y todo Y quizá Lo que dije No mensuales No cada mes Pero sí que trataremos De hacerlos pues Más seguidos No Más Cada dos meses De momento Pronto habrá uno con ella ¿Cuál es tu crush de YouTube? Hace unos años Tenía muy claro Que era Joe Sack El hermano de Soela Porque Bueno pues eso Pues Porque ese chico De verdad Que me encanta Pero Ahora Es que Es que Muchos que me gustan A nivel Vídeos Nivel inspiración Nivel creación Nivel de De todo Ethan Ese YouTuber Es Genial Es Vamos Así que entre Joe Sack E Ethan ¿Dónde te gustaría viajar? Soy muy afortunada He ido a muchos lugares Que me apetecía visitar Os diría Ahora mismo Alemania Alemania en sí O sea Berlín me llama la atención Baviera también Sobre todo Porque en Baviera Transcurre mi libro favorito Irlanda También me gustaría mucho Visitar Nueva York en Navidad O sea Específicamente Nueva York En Navidad Australia también A lo mejor Croacia Porque he visto que es súper bonito Creo que esos son los sitios Que quiero visitar actualmente Ay Y por cierto Últimamente Y con la serie de Scam Que estoy segura de que Muchos de vosotros la veréis Me apetece mucho Visitar Noruega Pero Porque es súper bonito Y tal Aparte de por Scam Y todo eso ¿Qué fue lo mejor Que te haya marcado en 2016? A ver En 2016 Me han pasado muchas cosas Que me han marcado Para bien Una experiencia que me ha marcado mucho Ha sido Viajar a Suecia Porque desde España Es súper largo en avión Son cuatro horas Y a nivel pues Personal Porque a mí no me gustan Demasiado los aviones Eso te marca mucho Porque Yo que sé He pasado por ese vuelo Y lo he superado Y a nivel también De conocer a otras personas Hablar en otro idioma Que no es el tuyo Creo que es una experiencia Los intercambios Súper súper buena En la que aprendes un montón En la que conoces Un montón de gente Que vale mucho la pena En la que estrechas lazos También con tus amigos Es una experiencia Que me ha encantado Y bueno Estas han sido Todas las preguntas Que he seleccionado Para el vídeo de hoy Las que quedan Las puedo responder En otro Q&A O responderé directamente Al comentario No lo sé Ya lo pensaré Muchas gracias Por haber participado Nos vemos el lunes que viene Espero que os haya gustado Y que os paséis Por todas mis redes sociales Que están en la cajita De información Así que Chao Chao